Buenos días, papitos. Qué gusto poder estar con ustedes una semana más. Les quiero felicitar por todo el trabajo que están haciendo con los niños. Recordemos que ser niños pequeños necesitan un poco de nuestra ayuda y supervisión para cada trabajo que tienen que hacer. Les quiero felicitar también a mis alumnos. Les veo que están muy contentos. Puedo ver sus trabajos, sus fotos. Los extraño mucho y espero podernos ver pronto. El día de hoy vamos a trabajar en la vocal O. Recordemos que yo les envié por educar y la hoja de trabajo que tienen que hacer los niños. Para esto yo les he hecho un oso. El oso empieza con la vocal O. Y vamos a aprender un verso. Este verso los niños van a tener que practicar durante la semana. También este verso se encuentra en la hoja de trabajo. ¿Qué dice? Un oso goloso, cuatro os se comió. Y al oso mimoso, cuatro os le regaló. Este es el verso de la vocal O. Y tenemos aquí al oso. Al oso mimoso y al oso goloso. Este verso lo vamos a practicar durante toda la semana. Aparte de esto, les he hecho también unos dibujos que empiezan con la vocal O. Como por ejemplo, la oveja, el ojo, la olla, oso. Y aquí dice oso. Repito. Oveja, ojo, olla, oso. Y también tenemos la escritura de la vocal O. En la parte de arriba yo tengo un puntito. Tengo una flecha. Cogemos el lapicito, unimos los puntos y formamos la vocal O. Tengo un lapicito, llego al punto de arriba y formo la vocal O. Aquí está la vocal O. Y objetos que empiezan con la misma. Oveja, ojo, olla y oso. Y aquí tiene la palabra oso. No olvidemos que al final de la hoja tenemos también la escritura del nombre. Les voy a pedir a los papitos que me tienen que ayudar pintando la segunda línea de otro color para que los niños se puedan enrollar y escriban correctamente su nombre. Recordemos que las letras mayúsculas ocupan dos líneas y las minúsculas van en la línea de otro color. Ese es el trabajo que los niños van a realizar el día de hoy. Espero les guste y seguimos en contacto el día de mañana. Que tengan un lindo día, que disfruten y disfruten cada uno en sus casas, con su familia y con sus hijos.